Regala alegría y sonrisas para los abuelitos más necesitados. En este año, Canitas en la Distancia, uno de los programas más importantes de extensión y proyección social, te invita a donar artículos de aseo personal, ropa abrigada, alimentos no perecederos, elementos de recreación y medicamentos esenciales. Lleva alegría a los abuelitos más necesitados. Pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en sus vidas. Junto con tu donación, un grupo de estudiantes voluntarios, docentes y administrativos compartirán un espacio de enseñanza y sobre todo de escucha con estos abuelos.